en Guayaquil y Belén Merizal le tiene novedades en el COE nacional, entre ellas que mañana empieza la venta en farmacias de pruebas anti-COVID. Revisamos los titulares de hoy. El gobierno analiza la posibilidad de denunciar ante la Corte Constitucional a los 70 asambleístas que posesionaron a Raúl González como superintendente de bancos. La jueza solicita difusión roja de Interpol para Jorge El Mago Chérez, investigado por el caso Ispol y quien es prófugo de la justicia. Un fiscal de la provincia de Los Ríos fue asesinado con varios disparos cuando llegaba a su domicilio. Pese a los hechos de violencia que continúan en Guayaquil, las autoridades insisten en no declarar la emergencia para agilizar la compra de equipos que necesita la policía. Son ya 19 los casos positivos de viruela del mono en el país. En Nicaragua denuncian la detención y desaparición de otro sacerdote en medio de una serie de acciones de la dictadura contra la Iglesia Católica. Un obispo está confinado con cinco presbíteros, tres seminaristas y dos laicos. En corto, se viene la boda de tres días de J-Lo y Ben. Tenemos todos los detalles. Además, Belinda celebra sus 33 años en las alturas y con tremendo susto por turbulencias. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Balareso y María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. La posibilidad que desde el gobierno se solicite la destitución de los 70 asambleístas que posesionaron al superintendente de bancos sube de tono. Legalmente, los asambleístas podrían ser destituidos por la Corte Constitucional por incumplimiento de sentencia. ¿La intención de destituir a 70 asambleístas se viene por parte del gobierno? Sí. Ilegalmente cabe, explican quienes entienden del tema. El ministro Francisco Jiménez confirma que se analiza la posibilidad. Nosotros creemos que ha llegado el momento de que el derecho y el Estado de Derecho se trate con seriedad en este país. Que no puede ser que su pretexto de pretender arrinconar o maltratar a un gobierno se pretenda hacer tabla rasa de todos estos criterios y se pretenda abusar de la institucionalidad del país. Eso no lo vamos a permitir. ¿Pero cómo se daría esto? Desde el gobierno deberían dar el primer paso y con la acción de protección que los asambleístas desobedecieron, presentar una acción de incumplimiento de sentencias ante la Corte Constitucional. Luego la Corte determinará si se incumplió o no con la misma. Y como medida de reparación, podría dar paso a la destitución de los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión de Raúl González. Podría destituir siempre que exista la solicitud, en este caso, del accionante y que solicite además la destitución. Pero antes hay un tema pendiente. La decisión de la jueza que anuló la designación de González está en apelación ante la Corte de Justicia del Guayas. Lo podría poner, pero sería totalmente improcedente, porque recordemos que todavía hay una litis que tiene que resolverse en cuanto al mismo objeto en la apelación de dicha sentencia. Otra realidad es que si el pedido llega a la Corte Constitucional, la resolución tomará tiempo, a no ser que el Pleno decida priorizar este conflicto y resolver rápidamente lo que podría terminar con una mayoría parlamentaria destituida. Y si bien, dice Ron, este tema es legalmente ejecutable y los asambleístas podrían perder su curul, políticamente no está tan seguro. Es lo más cercano a la institucionalización que nosotros tenemos en el Ecuador, y es lo más cercano además a la imparcialidad. Por lo tanto, yo creo que la Corte Constitucional no se va a prestar para este juego político. La cuerda entre el Ejecutivo y la Asamblea sigue tensa, pero esta vez, solo quien la sostiene de uno de los extremos puede soltarla, el presidente. Esto es lo que a esta hora se medita en Carondelet, donde la tentación de responderle así a una asamblea opositora estaría ganando. Dayara Monroy, 24 horas. Los asambleístas que votaron por la posesión de Raúl González aseguran que no hay asidero para su destitución, pues la resolución de la jueza no está en firme, ya que no se ha resuelto una apelación. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Parlamento. Hola, Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los 70 legisladores o al menos los que pudimos consultar aquí en la Asamblea Nacional han mencionado que no pueden destituirlos, que ellos no han cometido desacato porque la última sentencia pues tiene una apelación y esto todavía no ha sido resuelto, no está en firme y por eso ellos han mencionado que lo único claro para ellos era la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Además, aquí han mencionado que para que se lleve a cabo esta posesión hubo presiones por parte de UNE sobre legisladores de Pachacútic y además esto ha desatado que el diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sea suspendido. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Aseguran que no hubo desacato, que aunque sueñen con destituirlos, eso no se dará, pues sostienen que los procesos judiciales sobre la posesión de González aún no se han agotado y que hay una apelación que aún no se tramita en la Corte Provincial de Guayas y por eso esa sentencia que daba de baja la posesión de González no está en firme. La Asamblea no es parte procesal en esta acción de protección. La acción de protección no está en firme porque ha sido apelada. Ahora, en tal virtud, si el 20 de julio ya fue notificada la Asamblea, ¿qué debía hacer? Esperar 15, 20, dos meses, tres meses, cuatro meses para que llegue la segunda decisión en la Corte Provincial y recién en ese momento se tome la decisión. ¿No debía esperar la Asamblea Nacional a que se agote absolutamente todo? Debía haber notificado en este caso el Consejo de Participación Ciudadana señalando que no se posesione porque hay una sentencia por de medio. No tenemos. Por eso dicen están tranquilos con su decisión. Mientras tanto, quienes votaron en contra o se abstuvieron rechazan lo que sucede y que tiene a cuatro poderes del Estado enredados. El irrespeto a la sentencia podría ser calificada como desacato y cuando uno cae en el desacato podría ser destituido del cargo. Desde el oficialismo no descartan hacer uso de recursos judiciales sobre este caso. Nosotros vamos a accionar todo lo que esté y estamos igualmente a la espera la definición de la Corte Provincial de cuál va a ser justamente en ese sentido la responsabilidad. Quizás en la Asamblea Nacional tienen los votos, pero se les olvida que la Corte Constitucional tiene que determinar sobre esto las responsabilidades. Pero este proceso de posesión se ve empañado también por denuncias de los propios legisladores sobre supuestas presiones. De las diferentes bancadas, en especial de la bancada de UNES que presionó a ciertos colegas asambleístas para la votación de la posesión. No me sorprende, digamos, viniendo de dónde viene, precisamente viene de Pachacuti, que son los que se mueven en función de sus intereses particulares y conveniencias personales. Lo que también deja esta posesión en lo político es la suspensión de los diálogos entre la Asamblea y el gobierno para la aprobación de leyes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, el presidente de la Asamblea Nacional ha mencionado que estos diálogos podrían realizarse entre jueves y viernes de esta semana. Sin embargo, esto fue antes de que el gobierno anunciara su suspensión. Hasta el momento, todo es incierto. Nosotros estaremos siguiendo de cerca esta información. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y el Consejo de la Judicatura realizó el lanzamiento de una mesa de justicia abierta con la cual podrá recoger los requerimientos de la ciudadanía. Durante el evento, el presidente de este organismo realizó un duro llamado a quienes integran el sistema de justicia. El contacto ahora es con Daniela Valencia desde el Consejo de la Judicatura. Hola, Daniela. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, hizo un llamado a los magistrados a nivel nacional a actuar con ética. Indicó que en los casos puntuales que se ha determinado un abuso de las garantías constitucionales es responsabilidad directa de los magistrados, pues se han aplicado las sanciones disciplinarias correspondientes. Estas declaraciones las realizó en el lanzamiento de una mesa de justicia abierta. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Mi llamado a los señores jueces que administren justicia conforme a la Constitución, a la ley, a las constancias procesales. Fue la forma en la que el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se refirió a las actuaciones judiciales que han causado controversia en el país. Medidas cautelares, acciones de protección y habeas corpus otorgados sin justificación y que asegura son responsabilidad directa de los magistrados. El país se escandaliza por ciertas decisiones judiciales que no las da el Consejo de la Judicatura. Ningún órgano administrativo lo hacen los jueces y tienen que asumir esa responsabilidad. También hizo referencia al proceso de juicio político impulsado en su contra en el legislativo. Recalcó que son grupos políticos que defienden a los jueces con los que se persiguió a quienes pensaban diferente. Y que a través de la Asamblea Nacional y de un juicio político basado en falacias y en mentiras, intenta tomarse nuevamente la Administración de Justicia. No lo permitiremos. Las declaraciones las realizó en medio del evento de lanzamiento de la Mesa Multiactor de Justicia Abierta, cuyo propósito es generar mayor confianza en el sistema de justicia, a transparentar información y recoger los requerimientos de la ciudadanía. Estamos empeñados en hacer de la justicia un servicio más cercano y abierto para todos los ecuatorianos, confiable y efectivo. Un poder judicial que pueda decir con claridad qué hacer, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, proporciona a la ciudadanía elementos suficientes para generar confianza. Por ello se resaltó el desarrollo de herramientas como Femicidio CC, el sistema SAGE y las cifras de productividad de jueces a nivel nacional, lo que constituye, según apuntan, un avance en el camino hacia transparentar la información y hacerla pública. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En cuanto al avance que tiene el concurso para la selección de juezas y jueces que integrarán la unidad especializada en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, se indicó que hasta este miércoles los participantes tienen la posibilidad de presentar sus pedidos de recalificación. Estas notas se darán a conocer máximo hasta el lunes. Posteriormente iniciará la fase de impugnación ciudadana. También se indicó que hasta el 15 de septiembre ya se tendrá el listado de las personas que formarán parte del curso de formación para esta unidad especializada, que tendrá una duración de 52 horas. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, Estudios. Un excelente tarde. Una buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. El ministro de Gobierno anunció hoy que suspende el diálogo con la Asamblea Nacional como resultado de la confrontación en torno a la posición del superintendente de bancos. Vamos con Freddy Paredes hasta el Palacio de Carondelet para tener los detalles. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en el marco de un evento que se realizó al pie del Palacio de Carondelet en la Plaza de la Independencia, dijo en efecto que el diálogo que se buscaba emprender con la Asamblea Nacional ha quedado suspendido. Evidentemente, esto como resultado de la confrontación última entre el legislativo y el ejecutivo en torno a la posesión del superintendente de bancos, Raúl González. Escuchemos cómo lo dijo el ministro Francisco Jiménez. ¿Continuará con el diálogo en la Asamblea? Claro que sí. Ah, con la Asamblea no. Con la Asamblea, pues el problema es que ellos lo que hacen con la mano lo borran con el pie. No, no está roto el diálogo. Simplemente está en suspenso y tenemos que ver cómo se decantan estas situaciones jurídicas que hoy por hoy están pendientes. Esas son las expresiones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Estas declaraciones las ofreció en el marco de un evento presidido por el jefe de Estado relacionado con la segunda etapa de entrega de créditos a través de Ban Ecuador a un 1% de interés y a 30 años plazo. Hasta el momento el gobierno ha entregado 95 millones de dólares a sectores agropecuarios y rurales. En esta segunda etapa este crédito productivo se direccionará hacia artesanos, microempresarios, entre otros sectores que forman parte de la base de la pirámide productiva del país, dijo el presidente. Escuchemos. Desde el inicio de mi gobierno, una de las prioridades siempre ha sido la generación de empleo. Estos préstamos han estado dirigidos en su mayor parte al agro, a las zonas rurales y campesinas y hemos otorgado más de 95 millones de dólares en 34 mil créditos. Ampliamos ese beneficio con el lanzamiento del crédito de las oportunidades al 1% y a 30 años para atender a miles de artesanos, comerciantes de textiles y calzados, productores de confites y derivados lácteos. Serán 21 millones de dólares en miles de créditos de hasta 5 mil dólares los que se entreguen al sector artesanal y microempresario, pero serán 200 millones de dólares en total que se destinarán en las próximas semanas para otros sectores, entre ellos los familiares de las personas privadas de la libertad, ha dicho el presidente de la República. Es lo que podemos informarles hasta esta hora. Volvemos con ustedes, compañeras. Contigo, María Gracia, en los estudios. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por la información desde Carondelet. Y Raúl González Carrión, posesionado como superintendente de bancos por la Asamblea, pero no reconocido por el gobierno, en 2017 fue parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. González fue director de cumplimiento de la FEF durante la administración de Carlos Villasís. Noviembre de 2017. Entonces, Raúl González Carrión, director de ética y cumplimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, daba detalles sobre el trabajo realizado en la institución. Capacitar y concientizar a todo el personal miembro de la federación, toda vez que la federación se la quiere manejar como una empresa. Y se ocupaba también de seminarios sobre lavado de activos y prevención de fraudes financieros a las asociaciones de fútbol. Su paso por la FEF no fue detallado en la hoja de vida que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revisó como parte de los requisitos para llegar a la superintendencia de bancos. González, que fue segundo en la terna que envió el presidente de la República para ocupar el cargo y que fue elegido por descarte, puesto que las otras dos opciones salieron del concurso, fue posesionado por la Asamblea Nacional el pasado 11 de agosto. Sin embargo, el gobierno no lo reconoce como autoridad, puesto que está en vigencia una medida cautelar de la jueza del Guayas, Larisa Ibarra, que impide su posesión. Salió del país en marzo de 2020 rumbo a Colombia. Mientras en Ecuador se conocían cada vez más detalles sobre la red de corrupción que se había tejido en torno a las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL. Jorge El Mago Chérez es una de las piezas clave en este caso. Es señalado por el desvío de no menos de 900 millones de dólares en operaciones irregulares e inversiones fraudulentas. Fiscalía pidió que se le solicite difusión roja. Y este lunes la jueza Yanela Noritz acogió ese pedido, solicitándole al Ministerio de Gobierno, a la Policía Nacional y a la Oficina de Interpol en Quito que se encarguen del trámite respectivo para generar una alerta internacional que viabilice la detención y deportación de Chérez. Es uno de los pocos ejemplos motivadores de que se da una real respuesta de parte del sistema de justicia ecuatoriano a un clamor como es el caso ISPOL. Al tener ya una solicitud de difusión roja para Interpol, implicará que el señor Chérez no pueda desplazarse libremente por los diferentes países como estaba acostumbrado a hacerlo. Renato González, director del ISPOL, no fue el único en reaccionar. También lo hizo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien en su cuenta de Twitter escribió, Una buena noticia para la policía y sus familias. Finalmente la justicia ecuatoriana pide la difusión roja para capturar a Jorge Chérez, principal sospechoso del desfalco a ISPOL. Cuando se denunció, algunos hicieron todo por desmentir. Ahora los mismos guardan silencio. Actualmente Chérez se encontraría en México. El señor Chérez se moviliza normalmente entre Puerto Vallarta, entre Cancún y Ciudad de México. Esperaríamos oportunamente la colaboración de las autoridades mexicanas para que sea ubicado y detenido en el territorio que él se encuentra. La solicitud de difusión roja se efectúa a pocos días de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Cevale, donde Chérez es procesado por falsedad de información. En paralelo afronta otro proceso por peculado. En Estados Unidos también es requerido por la justicia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, mediante una carta enviada a esta redacción, aclara que no tiene relación con la administración aduanera luego de que el nombre de su socio, Francisco Gottifredi, apareciera en la sesión de la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio. En una carta de tres páginas enviada a esta redacción por el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, el funcionario explica en tres puntos lo que cree pertinente sobre el caso Danubio. Pozo asegura que no tiene relación con la administración aduanera más que el trato que tiene con cualquier ministro. Afirma además no haber recomendado o intervenido en la designación de la directora general de la aduana, que esa designación recalca es una facultad privativa del señor presidente de la República. El funcionario escribió además que no es investigado ni procesado en el denominado caso Danubio, donde la fiscalía indaga la presunta venta de cargos dentro de instituciones públicas. Pozo no niega ser accionista del estudio jurídico que fundó junto a Francisco Gottifredi, pero aclara que la empresa no contrata con el Estado, no realiza trámites de importaciones y afirma no intervenir en su administración. Lo cierto es que, y eso no menciona Pozo, Carola Ríos, antes de llegar a la dirección general de la aduana, trabajó en una de las empresas importadoras más grandes del país, a las que el negocio del secretario jurídico de Carondelet atendía. El nombre del abogado aduanero, socio y amigo de Fabián Pozo aparece durante la intervención de Ríos en la comisión de fiscalización el pasado 27 de julio, donde se pedían detalles de la denuncia por la venta de puestos en la aduana a cambio de favores. ¿Es su asesor el señor Francisco Gottifredi? No, no es mi asesor. Es una persona que conozco desde, no sé, hace 12 años. ¿No es funcionario público? No, es funcionario público. ¿Pero está en su despacho? No está en mi despacho. ¿Seguro? Por supuesto. Yoana Ramos, 24 horas. Vamos a hacer una pausa, amigos, pero enseguida revisamos el asesinato de un agente fiscal ocurrido en la provincia de Los Ríos. Además, la declaratoria de emergencia todavía no es una opción para poder dotar de equipamiento a la Policía Nacional. Les contamos por qué al volver. No importa si estás en la playa, aventurándote en la montaña, esperando el bus para ir al trabajo o pasándola tranqui en tu casa. Siempre es un gran momento para ver televisión desde tu celular. Ahora, solo por tener un plan Movistar, ya tienes Movistar TV. Contrata el paquete que más te guste y mira televisión sin gastar tus gigas. Movistar TV, la forma más fácil de ver televisión. Movistar. Oye, Merve, siento que estás pagando un buen billete por darle idea a Oya. Es un buen trato el que te ofrezco. No lo sé. La verdad, siento que me podría meter en un problema y ya tengo suficientes. Será mejor que no lo pienses tanto. Podría expirar la oferta y después te arrepentirás. Oye, ¿qué? ¿Me estás amenazando? Aguanta, tú no sabes quién soy yo. Si tienes miedo y prefieres la cobardía, pues yo no puedo hacer nada. No te pierdas el regreso de Oya todos los días a las 9 de la noche y el after a las 11 de la noche por Teleamazonas. Tu pana pone las bielas. Las picaditas traen las chicas. La casa les toca poner a los papás. Pero la Copa Mundial de la FIFA la pone Teleamazonas. Gratis en señal abierta. Teleamazonas, el canal de la Copa Mundial de la FIFA. Nosotros te traemos las noticias. Tal y como son. Vamos a los lugares y te contamos la historia. Tú decides. Por ayudar a su madre, hay hijos que están dispuestos a todo. Para ser rico hay que empezar por algo. El amor puede secar. Comenzar a recibir dinero tuvo un efecto perjudicial en Leonardo. Y evitar que veamos las señales. ¿Te estás metido, Leonardo? ¿Quiénes eran los Villegas? ¿En quiénes se habían convertido? Para Marlene, sus hijos eran lo más preciado. Ponte un deacaste todo. Y es que ellos habían perdido el rumbo desde hace años. Compraremos las conciencias que sean necesarias. ¡Hasta las almas! ¿Y tú? ¿Sabes qué están haciendo tus hijos? El cartel de los sapos. El origen. Muy pronto. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Estoy listo para hacer un día como un ladrillero. ¿Tú crees que pueda? ¡Claro! ¡Eso! Nos metemos un día en la piel de otra persona y te contamos de principio a fin cómo es estar en sus zapatos aquí en TVEcuador. Estreno lunes 22 de agosto a las 6 de la tarde por Televisión. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito Una radio de la cadena Democracia Radio La Red 102.1 RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santelena 98.7 en El Oro Forever Music 92.5 FM Guayas y Santelena Continuamos con más noticias. Un fiscal de Babaoyo fue asesinado anoche con seis disparos cuando llegaba a su domicilio. Nos enlazamos con Martín Soto quien nos cuenta más desde la capital de la provincia de Los Ríos. Hola Martín, buenas tardes. Te escuchamos. Gracias compañeros, buenas tardes. La muerte del fiscal Federico Estrella Gómez ahonda más la percepción de inseguridad que sienten los ciudadanos que ven como incluso asesinan a los operadores de justicia. Les contamos más detalles en el siguiente reportaje. Con seis impactos de bala fue asesinado el fiscal de personas y garantías de Babaoyo, Federico Estrella Gómez. Justo cuando ingresaba a su domicilio la noche de este lunes, hasta el momento ni policía ni fiscalía quieren dar un pronunciamiento oficial sobre esta muerte que aumenta la percepción de inseguridad en la provincia. Ahora la vida de las personas no vale nada. Miedo porque Babaoyo no es el mismo de antes. La delincuencia se ha apoderado de nuestra ciudad. El presidente del colegio de abogados de Los Ríos dice que la muerte del fiscal puede estar relacionada a su trabajo de investigación de muertes violentas. Que a lo mejor se tomó alguna decisión, porque trabajaba en el área de personas y garantías, alguna investigación, y esa investigación trajo algún producto en algún momento y eso a lo mejor pudo haber ocurrido. El abogado Federico Estrella trabajó por más de 12 años en la Fiscalía de Los Ríos y recientemente fue reubicado del Cantón Pueblo Viejo a la Unidad de Personas y Garantías en Babaoyo. En la dependencia de justicia levantaron una capilla ardiente en su honor y posteriormente será llevado a su natal, Juján, provincia del Guayas. Lamentablemente por este caso aún no hay personas detenidas y la Policía Nacional continúa investigando. Mientras tanto nosotros continuaremos en los exteriores de la Fiscalía Provincial para llevarles más detalles en las próximas emisiones. Mientras tanto continúan ustedes con otras noticias en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes Martín, muchísimas gracias por ese reporte. Y se dictó prisión preventiva por 30 días a dos sujetos detenidos en la Nueva Prosperina con material explosivo. La Fiscalía investiga su participación en el atentado del Cristo del Consuelo. El contacto es con Vanessa Robles para tener más detalles. Hola Vanessa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos en el sector conocido como la calle 8, en la décima entre la I y la H, el lugar donde la madrugada de este domingo se registró una explosión que cobró la vida de cinco personas y dejó una veintena de heridos. Y estas investigaciones avanzan. Además de los cinco primeros detenidos en 11 allanamientos para investigaciones, en este caso tal como lo anunció el ministro Carrillo, otros dos sospechosos fueron capturados por la policía ayer en la tarde en el sector de Nueva Prosperina con droga y artefactos explosivos en su poder. Fiscalía informó que esta madrugada se realizó sus respectivas audiencias, tanto por tráfico de drogas y tráfico de armas. A ellos se les dictó prisión preventiva por 30 días para el cierre de la instrucción fiscal e investiga su presunta participación en este ataque con explosivos registrado en el sector del Cristo del Consuelo. De otro lado, 10 personas aún continúan internadas tras esta explosión, dos de ellas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Abel Gilbert Pontón en el suburbio de Guayaquil y permanecen con pronóstico reservado, casa de salud donde se trasladaron a la mayoría de los heridos. En total, 117 personas resultaron afectadas según la última actualización realizada por el MIES. anunciaron que se les dará un bono de contingencia para los damnificados y agraviados. De otro lado, esta noche se prevé que al lugar lleguen peritos especializados de Estados Unidos para hacer investigaciones más profundas en torno a este caso. Eso es lo que nosotros les podemos transmitir hasta ahora. Ustedes siguen. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias por la información. Y durante las últimas horas se registraron ocho crímenes en Guayaquil. En uno de los casos, una familia completa fue asesinada en el interior de una vivienda. Cinco sujetos les propinaron alrededor de 30 disparos. El triple crimen ocurrió antes de las 7 de la noche, este lunes, en las calles 50 y Sealana, Batallón del Suburbio. Al lugar llegaron cinco sujetos armados en un vehículo negro. Dos se bajaron, violentaron la puerta de la casa e ingresaron. Victiman al ciudadano que era el objetivo y desafortunadamente también por la crueldad y la violencia que estos grupos actúan, victiman a la esposa y a la hija que se encontraba en ese momento. Luego de disparar en más de 20 ocasiones, los sicarios huyeron en el carro. Las víctimas son un hombre identificado como Johnny Javier Macías Collantes, de 42 años, quien registraba seis detenciones anteriores por diferentes delitos. Su esposa, Janina Vanessa Mite Freire, de 35 años, y la hija de ambos, Britney Scarlet, de 15 años. En la escena, la policía levantó 27 indicios balísticos. Se encontraron vainas de dos diferentes tipos de munición. Más temprano, en el bloque 20 de la Flor de Bastión, noroeste de la ciudad, tres jóvenes fueron asesinados aparentemente por rivalidades entre grupos criminales que operan en la zona. En la vía Alpán, en Durán, en una zanja, fue encontrado un cadáver con signos de violencia. Y cerca de las tres de la madrugada, en la octava etapa de la Alborada Norte de Guayaquil, un ciudadano que caminaba por una calle, fue interceptado por hombres a bordo de una moto, y le propinaron seis tiros. Por la gravedad de las heridas, murió. La madrugada, este martes, desconocidos abandonaron un artefacto explosivo en una caja de cartón con una hula-hula. Afuera de una casa, en la cooperativa Julio Potes, el Guasmo Sur, agentes del JIR realizaron la detonación controlada. No hubo daños materiales en las víctimas. Paul Tutibén, 24 horas. Tiempo de hacer nuevamente una pausa, amigos. Pero enseguida, a partir de mañana, se venderán en farmacias pruebas de diagnóstico para COVID-19. Además, México se hunde en la narcoviolencia. Ya son más de 340 los asesinados en los últimos días. Les damos detalles al volver. Sábado 30. Te traemos nuevas series con las que pasarás un buen momento. Una madre, una hija, con una relación única. Las chicas Gilmore. Y después. En este hospital no importan las presiones. Solo... Ampolleta de bicarbonato intravenosa. Salvar vidas. Sala de urgencias. La mejor opción para tus tardes. Siempre aquí, en Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Estoy haciendo aviacón. Estás fungiendo. Hablar de política y otros temas. Yo le quisimos. Ahora yo soy loco. Como nadie lo ha visto. Hasta los payasos son densos. Pregúntale a ticotistas. El laughter. Lunes a viernes. 11 de la noche. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Cada sábado. ¿Te has googleado alguna vez? Mi casa está más allá. Hazte más adelante. Fotos, videos y mapas. Te encuentras ahí con Luisito Comunica. Contadas desde sus protagonistas. Mi éxito es que la gente se duerma conmigo. Sabemos a quién entrevistar. A ver, no quiero chillar. Nunca lo que puede suceder. Pone tu voz a mi voz. Escribciones de pecho o algo de pierna. Nosotros lo buscamos. Que si te parece o no. Abraste el escudo. ¿Por qué no sacaron del poder a Lucio Gutiérrez? Ellos responden. El buscador en red. Cada sábado. Nueve de la noche. Tele Amazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Queremos vivir la emoción del fútbol con tu música. Queremos que tú seas el creador de la canción del mundial. Escribe una canción original alusiva al mundial de fútbol en cualquier género. Pueden participar músicos, aficionados o profesionales, ya sean grupos o solistas. Sube tu canción a teleamazonas.com. A partir del lunes 22 de agosto. Y gánate 6 mil dólares en instrumentos y equipos musicales. Gracias a Informusic, el almacén musical número uno del Ecuador. Participa en la canción del mundial. Nosotros te traemos las noticias. Tal y como son. Vamos a los lugares y te contamos la historia. Más información, amigos. Los dos nuevos casos de viruela del mono se registraron durante el feriado. Sin embargo, las autoridades de salud dicen que la transmisión está controlada. Si se la compara con otros países de la región. Belén Marisalde desde el ECU 911 nos tiene los detalles. Hola, Belén. Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, las autoridades de salud confirmaron que los casos de viruela del mono continúan incrementándose en el país hasta este momento. Ya suman 19 y justamente dos casos se detectaron durante el feriado. Ya hay una mujer de 29 años, la primera mujer contagiada en el país con esta enfermedad. En cuanto al COVID-19, sostienen que las cifras van a la baja. Y también mencionaron que respecto de la venta de pruebas de autodetección de COVID-19 que estaba previsto empiece ayer de forma libre en todas las farmacias del país. Dicen que finalmente se empezarán a vender desde mañana en Quito y Guayaquil en dos cadenas farmacéuticas. Y se espera que posteriormente se vaya ampliando la oferta. Nosotros les hemos preparado un reportaje que resume toda la información que brindaron hoy las autoridades del Frente de Salud. Veamos. Fue el ministro de Salud quien confirmó que los casos de viruela del mono aumentaron en el país. Hasta ahora son ya 19. Se presentaron dos casos adicionales que fueron confirmados durante el feriado. De esos casos tenemos ya una paciente mujer de 29 años, que es la primera mujer que tenemos entre los casos confirmados. Dice que por ahora todos los casos son leves, que no hay hospitalizaciones y que aunque se trata ya de un contagio autóctono, no hay que alarmarse. La velocidad de transmisión se mantiene baja comparando con los países vecinos, nosotros tenemos una frecuencia de enfermedad mucho menor. Apuntó que ya están trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para poder adquirir vacunas para esta enfermedad. Aunque precisó que por ahora las vacunas disponibles no son específicas para este tipo de viruela. No es una vacuna de uso universal, no es una vacuna de uso amplio poblacional y hemos hecho una solicitud inicial de 5 mil dosis de vacuna. En cuanto al otro virus de preocupación, el del COVID-19, aparentemente llegó ya una nueva tregua, pues los contagios se han reducido considerablemente, dicen las autoridades. Significa que no vamos a bajar la guardia. Señalaron además que la venta libre de pruebas de autodetección de COVID-19 que estaba prevista empezar el lunes, arrancará ahora sí desde el miércoles en Quito y Guayaquil. Dos tipos de pruebas que tienen el registro sanitario. Estas pruebas la empresa, la cadena de farmacias, nos informa que con seguridad en Quito y Guayaquil ya estarán en su cadena en la percha el día de mañana y en 48 horas nos informan que estará en el resto del país a cabo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Por otro lado, las autoridades hicieron un llamado nuevamente a la ciudadanía para que continúe acudiendo a los puntos de vacunación y así reducir los niveles de contagio de COVID-19. Así también, hasta el 30 de agosto se mantendrá el teletrabajo para los funcionarios públicos y a partir del 1 de septiembre se analizará esta medida. Esa es la información que tenemos aquí desde el EQ911 a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde Estudios. Que tengan una buena tarde. Que tengas también tú, Belén. Una buena tarde. Y en Nicaragua denuncian la detención y desaparición de otro sacerdote en medio de una serie de acciones contra la Iglesia Católica que incluye el confinamiento en una iglesia de un obispo, cinco presbíteros, tres seminaristas y dos laicos. Organizaciones opositoras desde el exilio piden al Papa Francisco que condene la persecución del dictador Daniel Ortega contra la Iglesia. El sacerdote Oscar Danilo Benavides Tinoco, detenido por la dictadura de Daniel Ortega a la tarde del domingo tras oficiar misa, fue trasladado a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, un centro de torturas psicológicas situado en Managua, capital de Nicaragua, según informaron medios locales. En la mañana me enteré del traslado a auxilio judicial nacional del padre Oscar. Es lamentable lo que ocurre en contra de miembros de la Iglesia. El cierre de más medios de comunicación que predican la palabra es una persecución real a la Iglesia. Manifestó en Twitter la defensora de presos políticos y abogada del sacerdote Yonarki Martínez. Mientras que en un comunicado emitido el lunes, la diócesis de Siuna informó que el párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Mulukukú fue detenido por miembros de la policía y que se desconocen las razones de su detención. Comunicamos a todos nuestros fieles católicos que en la tarde de hoy fue detenido el presbítero Óscar Benavides, párroco de la parroquia Espíritu Santo Mulukukú. Desconocemos las causas o motivos de su detención. Esperamos que las autoridades nos mantengan informados. Les invito a que nos unamos en oración por nuestro hermano presbítero Óscar Benavides, que su única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es la palabra vida y salvación para todos. La semana pasada, la policía sandinista le negó el permiso a la Iglesia Católica de realizar una procesión en los alrededores de la catedral encabezada por la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, actividad que finalmente fue celebrada en el atrio del templo ubicado en el centro actual de Managua. Esto ocurre frente a la mirada impávida del Papa Francisco, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, hecho por el cual 17 organizaciones opositoras al régimen de Ortega pidieron desde el exilio la condena por parte del líder de la Iglesia Católica. Asimismo, llamaron a los miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, a declarar ilegítimo el régimen de Ortega. La detención de este sacerdote se da en medio de una serie de acciones del régimen sandinista contra la Iglesia Católica, que incluye el confinamiento del obispo Álvarez, junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos, en la sede episcopal provincial de Matagalpa, que está sitiado por las fuerzas especiales de la policía. Angie Torres, 24 Horas. Más adelante, J-Lo y Ben sí tendrán boda y durará tres días. No se pierda los detalles. Detrás de su... Sábado 30. Te traemos nuevas series con las que pasarás un buen momento. Una madre. Una hija. Con una relación única. Las chicas Gilmore. Y después, en este hospital no importan las presiones, solo... Ampulleta de bicarbonato intravenosa. Salvar vidas. Sala de urgencias. La mejor opción para tus tardes. Siempre aquí en Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Estoy haciendo aviajón. Estás fungiendo. Sí, sí. Hablar de política y otros temas. Yo lo quisimos. Ahora yo soy un loco. Como nadie lo ha visto. Hasta los payasos son densos. Pregúntale a ticotistas. El laughter. Lunes a viernes. 11 de la noche. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Fútbol. Queremos vivir la emoción del fútbol con tu música. Queremos que tú seas el creador de la canción del Mundial. Escribe una canción original alusiva al Mundial de Fútbol en cualquier género. Pueden participar músicos, aficionados o profesionales, ya sean grupos o solistas. Sube tu canción a teleamazonas.com a partir del lunes 22 de agosto. Y gánate 6 mil dólares en instrumentos y equipos musicales. Gracias a Informusic, el almacén musical número uno del Ecuador. Participa en la canción del Mundial. El origen de todo será revelado muy pronto. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Continuamos con información internacional. El gobierno de México atribuye a la propaganda criminal de cárteles la escalada de ataques de las últimas semanas. Los hechos violentos tuvieron lugar en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California. La violencia de los últimos días en México responde a los intentos de los delincuentes de llamar la atención. Así lo aseguró el gobierno mexicano, argumentando que los decomisos de droga, el aseguramiento de armas y las detenciones han reducido el margen de maniobra del crimen organizado. Como reacción a estas acciones y para buscar generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva. Los hechos violentos de la semana pasada tuvieron lugar en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California. Estos últimos, dos fronterizos con Estados Unidos. Los criminales han llevado a cabo varios ataques y quemado comercios y vehículos para bloquear rutas. En respuesta, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en Ciudad Juárez y Baja California con cientos de militares. Entretanto, los consulados de Estados Unidos en las ciudades de Guadalajara y Tijuana emitieron alertas de seguridad y pidieron a sus empleados mantenerse resguardados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado los señalamientos de la oposición de que la violencia está ligada a su plan para que la Guardia Nacional de Mando Civil pase a formar parte del Ejército. México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado, que deja unos 340 mil muertos. Angie Torres, 24 horas. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de tratar de prolongar la guerra en Ucrania y su ejército denunció un acto de sabotaje tras explosiones ocurridas en un depósito de armas en la península anexada de Crimea a Rusia. Lanzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero confiando en encontrar escasa resistencia y poder derrocar al gobierno pro-occidental de Kiev en un corto plazo. Pero tras fracasar en su ofensiva hacia la capital, el ejército ruso ha entrado en una guerra de desgaste a lo largo de un extenso frente en el este y el sur del país. Francotiradores de Rusia, Bielorrusia, China, Nicaragua, Cuba, Bolivia, India y Pakistán, entre otros países, participarán en los próximos 10 días en una competición armada que forma parte de los Juegos Militares Internacionales organizados cada año por Moscú y de los que Venezuela es por primera vez una de las sedes. Según el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, este evento reúne países donde se condenen las agresiones imperialistas contra los pueblos. Los participantes realizarán prácticas de polígono, de pistola, fusil, francotirador, lanzamiento de granada de mano y de obstáculos en una cancha de más de un kilómetro. En Brasil inició la campaña electoral para los comicios el próximo 2 de octubre con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como claro favorito en las encuestas, por delante del gobernante Jair Bolsonaro. La campaña electoral empieza oficialmente esta medianoche, momento a partir del cual los candidatos pueden celebrar mítines y hacer propaganda en redes sociales, internet y medios impresos, pero no en radio o televisión, medios en los que la propaganda comenzará dentro de 10 días. Y continúan los incendios en Europa. En España las llamas han consumido cerca de 10 mil hectáreas, mientras que en Portugal 19 personas han sido detenidas en lo que va del año, sospechosas de causar incendios forestales. En España unos 300 bomberos pasaron una noche dramática combatiendo el fuego en la provincia de Alicante, que según las autoridades ha consumido cerca de 10 mil hectáreas en una zona montañosa y de difícil acceso. El incendio se originó en la noche del sábado por un rayo en el Valdebo. Desde entonces se extendió rápidamente con ayuda de fuertes vientos y obligó a desalojar a más de mil vecinos de la zona. En la misma región, los bomberos luchaban contra otros dos incendios al norte de la ciudad de Valencia. Al norte de España, en Aragón, fue estabilizado un gran incendio que arrancó el sábado y quemó más de 6 mil hectáreas, aunque las autoridades seguían vigilando la zona para evitar reproducciones. Unas 1.500 personas fueron evacuadas, pero el fuego al menos no llegó al Parque Natural del Moncayo, la montaña que domina la zona. Entretanto, en Portugal, más de mil bomberos combaten varios frentes activos de un incendio forestal en la comarca de la Serra de Astrela. El incendio forestal se consideró bajo control el sábado, pero se revivó este lunes, lo que puso en alerta a los residentes y autoridades locales que señalaron que el fuego ya ha calcinado unos 10 kilómetros cuadrados. Además, de acuerdo a las autoridades centrales, han detenido este año a 119 personas sospechosas de causar incendios forestales. Finalmente, en Francia, la llegada de la lluvia dio algo de respiro en la lucha contra el vasto incendio que quemó más de 7 mil 400 hectáreas en el suroeste del país. Desde el lunes pasado, fueron evacuadas unas 3 mil personas. Hace un mes, dos gigantescos incendios calcinaron casi 21 mil hectáreas en esta zona, al sur de Bordeos. Angie Torres, Angie Torres, 24 Horas. Y ahora, las noticias locales en 24 Horas, con Stephanie Paz. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Qué gusto acompañarlos en esta emisión del noticiero local de 24 Horas. Iniciamos contándoles que el desdentado de Pichincha, luego de cumplir una condena de 11 años en prisión, volvió a ser detenido tras ser acusado de ser el presunto violador de una mujer extranjera. Según expertos, este tipo de conductas repetitivas, responde a la falta de tratamientos psiquiátricos en los centros carcelarios. Fue detenido en el 2009. Un tribunal lo sentenció a 16 años de prisión, pero se acogió a beneficios penitenciarios y su condena se redujo a 11 años. Ahora, dos años después, Nelson Byron B., mejor conocido como el desdentado de Pichincha, vuelve a ser detenido por presunta violación a una mujer extranjera. Así lo informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado. En el documento, la entidad precisa que el hecho ocurrió el pasado 14 de mayo en la Reserva Ecológica Cotacachicayapas. Además, señala que en el momento de la detención a este hombre de 64 años, se le decomisó un cuchillo, un machete, un arma de fuego y varios preservativos. Según la exdirectora nacional de Rehabilitación Social, Itania Villarreal, este tipo de conductas repetitivas se debe a que no recibió un tratamiento psicológico en el Centro de Privación de Libertad. No lo hay, probablemente lo haya en los centros grandes, que puede ser la Regional 8, la Penitenciaría, el Turi o la Tacunga. Pero el resto de centros de privación de libertad solamente hay en el Departamento de Psicología. Villarreal agrega que tampoco hay un seguimiento a estas personas una vez que se termina la condena. El reglamento de rehabilitación social así lo determina, pero en la práctica es letra muerta. Necesitan recursos, se necesita personal y no lo hay. Mientras tanto, la abogada penalista Paulina Araujo considera que para evitar que estos hechos se repitan, no es necesario realizar reformas legales. Porque la ley es clara. Cuando usted tiene personas que cometen delitos, pero se ha justificado que tienen una perturbación mental absoluta, es decir, tienen una enfermedad mental, la norma claramente le indica que lo que tienen que hacer los jueces es ordenar su internamiento en un hospital psiquiátrico. Por ello es fundamental que peritos psiquiatras definan la situación del detenido. Y al tener ese trastorno, no es que es inocente, no señor, hay caracteres de delito. Pero al no poderle hacer un reproche por el trastorno mental, había que ordenar el internamiento en un psiquiátrico. Según la Fiscalía, la pericia psiquiátrica practicada al agresor estableció que no padece ninguna enfermedad mental. No obstante, el psicólogo David Landazuri señala que en un principio sí fue diagnosticado con esquizofrenia. No se tomaron adecuadamente test para verificar efectivamente que era una esquizofrenia, pero lo que sí nos dice, nos da cuenta de la triada oscura. Maquiavelismo, es decir, el fin justifica los medios. Psicopatía, no mostrar arrepentimiento ni empatía. Y narcisismo, yo por encima de los demás. Lo que Landazuri asegura, no le permitirá regular su conducta y por ende será imposible su reinserción a la sociedad. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Y los operativos para el decomiso de armas blancas y drogas continúan en la capital. La tarde de este lunes, entidades del municipio de Quito y miembros de la Policía Nacional realizaron un operativo en el Playón de la Marina en el Centro Histórico de Quito. Allí decomisaron marihuana y objetos cortopunzantes a personas que se movilizaban en transporte público. Drogas, estiletes, desarmadores, licor sin registro sanitario y hasta un teléfono robado fue lo que encontraron la Secretaría de Seguridad, la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional a usuarios del transporte municipal en el Playón de la Marina en el centro de Quito tras un operativo para el decomiso de armas blancas. Diferentes cacheos que hizo la Policía Nacional, en el cual identificamos aparentemente sustancias sujetas a fiscalización en una gran cantidad entre diferentes personas. También encontramos un celular, lo cual estaba en la página como robado. Según las autoridades, estos operativos arrojan buenos resultados en el sistema de transporte público municipal. En las dos terminales, siete estaciones y 93 paradas hemos encontrado alrededor de más de 300 delincuentes detenidos, 36 de estos han sido judicializados, más de 20 armas que han sido sancionadas por la Agencia Metropolitana de Control. Nos están ayudando bastantes a sacar de circulación a muchos gramos de estancia sujetas a fiscalización. También hemos encontrado destornilladores, tijeras, los cuales tienen sanciones administrativas. Los usuarios de este sistema de transporte ven con agrado este tipo de operativos, pero piden a las autoridades que sean más frecuentes. Así de sorpresa, como se dice, hacer el operativo. No a la hora de esta hora, es en la mañana y en la noche. No a esta hora, ellos están durmiendo, están analizando todavía. Pero deberían hacer más a diario, o sea, porque aquí hay mucho, mucho ladrón, gente que mete la mano al bolsillo, andan entre cuatro, cinco, no se sabe. O sea, mejor, no hay cómo andar con las cosas en los bolsillos, hay que andar bien guardados. En este operativo también se verificó el porte de documentos de identidad y los antecedentes penales y judiciales de los usuarios. En Quito, Pablo Guerra Váez, 24 horas. Y la Policía Nacional realizó la detonación controlada de un artefacto que había sido reportado por los ciudadanos como sospechoso. Se trata de una caja que fue abandonada en los exteriores del mercado Iñakito, en el norte de Quito. El objeto estaba sobre un coche para transportar gas. La unidad especializada de la policía determinó que no se trató de un explosivo, pero que en su interior había una caja metálica con documentos. Al hacer la primera detonación, obviamente, se tuvo, se visualizó una caja fuerte, obviamente, de metal, para acto seguido proceder a realizar la segunda detonación, en cuyo interior se encontró documentos, obviamente, reservados. Cabe mencionar que no son artefactos explosivos, no son artefactos explosivos. Vamos a continuar con el proceso investigativo para determinar específicamente el contenido de la documentación que se encontraba en el interior de estas cajas. Y la Policía Nacional está aún a la espera de recibir las motocicletas que el municipio de Quito ofreció para reforzar la seguridad en la capital. Desde el Cabildo informaron que este mismo mes entregarán los vehículos y que serán distribuidos en las zonas con mayor índice de delincuencia. Para julio estaba prevista la entrega de motocicletas del municipio de Quito a la Policía Nacional. Sin embargo, hasta la fecha, los uniformados aún no reciben estas herramientas que aseguran son necesarias para mejorar los índices de seguridad en la capital. La motocicleta que nos permite mejorar los tiempos de respuesta ante una emergencia por obviamente sus características, la maniobrabilidad, los desplazamientos. El alcalde Santiago Guarderas asegura que no han podido realizar la entrega ya que las motos deben contar con los identificativos y estar matriculadas. Sin embargo, anunció que lo harán en este mismo mes. El 25 de agosto tendremos la ceremonia de entrega. El retraso no es por el hecho de no contar las motocicletas, sino que hay que poner las balizas y que deben contar con todas las insignias. Desde la Secretaría de Seguridad aseguran que los vehículos contarán con GPS y que serán distribuidos especialmente en aquellas zonas en las que se registra un mayor índice de hechos delictivos. Entre ellas están, por ejemplo, Iñakito y el Centro Histórico. La capacidad del monitoreo va a ser tripartito. Puede ser del EC1-1-1, desde obviamente la entidad municipal que es en seguridad, que es la que está trabajando en este convenio, y obviamente la Policía Nacional. De tal forma que se puedan hacer los análisis correspondientes y de esa forma también trabajar en mejorar la eficiencia conforme a las necesidades ciudadanas. Son 128 motocicletas las que tiene previsto entregar el municipio de Quito. Estas servirán para fortalecer el plan de seguridad en la capital e intentar así reducir los hechos delincuenciales. Estefany Paz, 24 horas. Ahora le contamos que el ministro de Defensa recorre la frontera norte para verificar el resultado de las operaciones espejo que se realizan de forma conjunta con Colombia. El narcotráfico es uno de los disparadores de los índices de violencia en territorio ecuatoriano. Jairo Jacome nos tiene el informe. ¿Qué tal, Jairo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La seguridad a lo largo del cordón fronterizo está garantizada según el ministro de Defensa. Sin embargo, preocupa la incidencia delictiva que proviene del lado colombiano. El ministro de Defensa recorre la frontera norte a fin de verificar los controles que se realizan contra una serie de ilícitos como contrabando, tráfico de armas, municiones, explosivos y sobre todo el narcotráfico como principal disparador de la violencia en el país. Vamos nosotros a llevar la lucha contra el narcotráfico a las fronteras. En la medida que nosotros actuemos en la frontera, iremos minimizando el ingreso de la droga al país y lógicamente el índice de violencia bajará al interior del país. Una de las estrategias para ello es combatir el narcotráfico desde las fronteras como una de las nuevas competencias de Fuerzas Armadas que supera las 42 mil operaciones en Pastaza, Napo, Sucumbíos, Orellana, Imbabura, Carchi y Morona, Santiago, en lo que va del año. Tenemos incautado más de 68 armas de fuego, más de 5 mil municiones, 270 tacos de dinamita, más de 40 mil galones de combustible, más de 4 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, la incautación más de 50 maquinaria que intervienen a minería ilegal. Es importante mantener la coordinación de acciones con la Fuerza Pública Colombiana a través del denominado Plan Espejo, que permite realizar operaciones conjuntas a lo largo del cordón fronterizo para combatir a la delincuencia en los dos lados de la frontera. Tener abiertos los canales de comunicación es lo que más nos sirve para contrarrestar cualquier fenómeno de inestabilidad que ponga en riesgo nuestras poblaciones. Somos países hermanos que llevamos muchos años trabajando conjuntamente y así se seguirán fortaleciendo estos lazos. El narcotráfico fue declarado como una amenaza y es el objetivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por ello las más de 300 toneladas de droga incautadas, siendo Ecuador el tercer país con mayor número de aprehensiones de drogas en el mundo. Los patrullajes continuarán, como de igual forma, la coordinación con la Fuerza Pública Colombiana para mantener la seguridad en el cordón fronterizo. Con este informe retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo, y gracias por la información. Ahora les contamos que ocho migrantes de varias nacionalidades fallecieron en un accidente de tránsito al sur de México en el estado de Puebla. El conductor de la camioneta en la que viajaban 18 indocumentados, 11 de ellos ecuatorianos, habría perdido el control del vehículo por una falla mecánica. Tres de los fallecidos lamentablemente son ecuatorianos. En Saquisilí, Cotopaxi, la familia Negrete llora la pérdida de su hija y nieta, por lo que ahora piden ayuda para la repatriación de los cuerpos. Dolor y angustia viven en el cantón Saquisilí, la familia de Nelly Margot Negrete Cocha de 22 años, quien falleció con su hija de un año 10 meses. Junto a otro compatriota son tres ecuatorianos de los ocho migrantes que fallecieron en un accidente de tránsito en el estado de Puebla, en México. Para ir a un sueño americano, entre tres mares de mujeres, con mi nietita fueron, allí hasta un día va a cumplir un mes, fallece mi hijita, por bonita yendo, mi hija no camioneta, yendo a mi hija no casanito, mi hija con mi nietita fallece. La noche del viernes 12 de agosto fue la última vez que se comunicaron con sus familiares. Ahí les manifestó que llegaban los carros para salir de una bodega y avanzar con su camino para llegar a los Estados Unidos. Helios salieron del Ecuador el 18 de julio. El viernes tarde me conversamos, mami no preocuparás, yo aquí estoy bien, comiendo, andando, caminando, estoy bien, mami comerás, no preocuparás, no llorarás, yo voy a llegar a sueño americano. Ya nos avisó diciendo que ya nos vamos de la bodega porque ya no va a haber señal. El día sábado a las seis de la mañana yo le mandé un mensaje diciendo hola, ñaño, ¿cómo estás? Ahí es lo que ha pasado, el accidente, dijo que ellos han regresado a la bodega y mi hermana ya ha estado en el accidente. Los problemas económicos fue la causa para que la familia Manzano Negrete tome la decisión de viajar para llegar a los Estados Unidos y así mejorar la calidad de vida de su hogar y la de su familia. Tenía deuda bastante, aquí en Ecuador no tenemos mucho trabajo, claro que ellos trabajaron, esforzaron, pero ese sueldo que ganábamos no le alcanzaba mucho para ellos porque ellos viajaban con ligumbres, iban a Naranjal y hace cuatro o cinco meses ellos tuvieron un accidente de tránsito igual. En un rincón de la vivienda han levantado un pequeño altar con la fotografía de sus familiares que fallecieron en el accidente. Hoy lo que piden es el apoyo de las autoridades para repatriar los cuerpos y darles cristiana sepultura. Así pobremente no tenemos para traer allá más plata, necesitar para que llegue aquí para velar rápido, porque por la pobreza, porque no tenemos trabajo, por todo eso juero. Ayúdenos que nos llegue su cuerpo acá para poder velarlo, para ver su cara, a mi sobrinita para poderla aquí velarlo, para que su alma descanse en paz. Que nos ayude, que nos eche esa mano, que pongan esa mano derecha a su corazón, que nos ayude a llegar el cuerpo de mi cuñada y mi sobrina, y como también más pronto posible, y también que ayude a mi cuñado a llegar a su destino, que cumpla su sueño de la mujer esposa, de su hija. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Preste ahora mucha atención al siguiente servicio social. Está desaparecido Raymond Nicolás Bellamía Estrella. Fue visto por última vez la tarde de ayer en el sector de La Floresta, en el norte de Quito. Si tiene información, comuníquese al 1-800-335-486. Las dos de la tarde con cinco minutos y es momento de nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. Este sábado en América vive. El singular caso de Bruce Jenner. El campeón olímpico y padre transgénero de las Kardashian. Las curiosidades de un concurso de belleza de vacas lecheras. Y la fantástica historia de quien creó el concepto de las pizzas a domicilio. No se lo pierda. A las 10 de la noche. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Los domingos por la noche. Los mejores programas de producción nacional. A partir de las 8 de la noche. Pásalo a lo grande con noticias. Más tarde. 9 de la noche. Una mirada diferente al mundo. Día a día. Luego. Entérate de lo que sucede en Ecuador y el mundo. En el mejor referente informativo del país. 24 horas. Y a las 10 y 35 de la noche. Un espacio donde la verdad será el objetivo. Hora 25. Los domingos por la noche. Información y entretenimiento asegurado. Oye, Merve. Siento que estás pagando un buen billete por darle idea a Oya. Es un buen trato el que te ofrezco. No lo sé. La verdad siento que me podría meter en un problema y ya tengo suficiente. Será mejor que no lo pienses tanto. Podría expirar la oferta y después te arrepentirás. Oye, que me estás amenazando. Aguanta, tú no sabes quién soy yo. Si tienes miedo y prefieres la cobardía, pues yo no puedo hacer nada. No te pierdas el regreso de Oya todos los días a las 9 de la noche. Y el after a las 11 de la noche por Teleamazonas. De lunes a viernes. Los bomberos no solo luchan contra el fuego. ¿Hace cuánto te gusta? Tienen novia. Tendrán que lidiar con sus deseos. ¿Ya supiste de Halle y Casey? ¿Qué? Tal vez se van a separar. Con sus celos. Y con el amor. El sábado, ¿qué vas a hacer? ¿Vinimos como amigos o como pareja? Ciudad en Llamas. De lunes a viernes. Al mediodía. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Estoy haciendo aviación. ¿Estás fungiendo? Hablar de política y otros temas. ¡Qué lequísimo! Ahora yo soy un loco. Como nadie lo ha visto. Hasta los payasos son densos. Pregúntale a ticotismo. El after. Lunes a viernes. 11 de la noche. Teleamazonas. El canal de la Copa Mundial de la FIFA. Estoy listo para hacer un día como un ladrillero. ¿Tú crees que pueda? ¡Claro! ¡Eso! Nos metemos un día en la piel de otra persona y te contamos de principio a fin cómo es estar en sus zapatos aquí en TV Ecuador. Estreno lunes 22 de agosto a las 6 de la tarde por Teleamazonas. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que personal del Cuerpo de Bomberos del TENA dio a conocer que trabaja con los equipos de protección deteriorados, pues no los han renovado desde hace una década. En la institución existe preocupación por los presuntos actos de corrupción denunciados. La situación por las que atraviesa actualmente el Cuerpo de Bomberos en el Cantón TENA, provincia de Napo, es por decirlo crítica y hasta preocupante. A las presuntas denuncias de corrupción hoy en investigaciones se suma la falta de implementos de seguridad al personal. Y lo que es peor, dicen no hay presupuesto para adquirir nuevos implementos básicos para atender las emergencias. Bueno, al momento ya algunos de los equipos están ya deteriorados. La mayoría del personal ya los tiene ya bastante lastimados, se puede decir así, ya no tienen, ya no cumplen garantías. A Pilado encontramos en lugares no apropiados lo poco que está apto para usar como protección. ¿Qué decir? De aquellos brigadistas que deben aguardar por alguna emergencia en un cuarto improvisado, donde es muy complicado poder descansar. Están, como decir, hacinados en un dormitorio pequeño y eso hace que lo realicen en cama caliente. Viene un grupo de guardia, va en la misma cama y al otro grupo de guardia igual en la misma cama. Alrededor de 22 uniformados son los que forman parate el equipo operativo, los mismos que trabajan en condiciones precarias, porque desde hace 10 años atrás no han recibido implementos, así como también atuendos y uniformes adecuados para acudir a los rescates. Yo tengo que pedir a los compañeros, o si no, pues están, o sea, los que están franco. No cuentan con una estación propia. Funcionan desde la torre del ex aeropuerto de Tena, bajo comodato entregado por la inmobiliaria. Dentro de la administración bomberil aceptan que fue un descuido, el que dejó como resultados que los fondos de la institución se hayan desviado. Hacer esos procesos que estábamos mencionando para el requerimiento de los trajes, tenemos que hacer un corte de cuenta para saber cuánto tenemos en el presupuesto y saber con cuánto dinero contamos. Ahí es cuando nos damos cuenta recién. Ya habían pasado cuánto en ese caso, dos, tres, cuatro años, pienso yo. Darwin Tapia, director de seguridad ciudadana del municipio de Tena e integrante del directorio del cuerpo de bomberos, aseguró que se trabaja en la adquisición de un espacio propio para la institución. Mejoraríamos la infraestructura una vez que se cuente con el favorable de inmobiliar a nombre del cuerpo de bomberos del canto en Tena. Esta es la realidad de estos hombres y mujeres de la casaca roja en el Tena, que aún deberán esperar por mejores días. Solo les queda implorar que las emergencias no lleguen. Por ahora, se acondicionan con lo que queda y en las condiciones en las que se encuentran. En la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas. Cambiamos de tema y ahora les contamos que durante el feriado del 10 de agosto, los accidentes de tránsito aumentaron en un 35%. La movilización de turistas también incrementó. Más de 147 mil personas salieron desde las terminales terrestres. Así lo informó el COE Metropolitano. Este lunes, el COE Metropolitano presentó el balance de emergencias registradas durante el feriado del 10 de agosto. Según las autoridades, el flujo de turistas fue positivo, pues se registraron más de 147 mil salidas desde las terminales terrestres. Sin embargo, el feriado también estuvo marcado por accidentes de tránsito. Según la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Silvana Vallejo, desde la tarde del jueves 11 hasta la mañana del 15 de agosto, se registraron 35 siniestros vehiculares. Lo que representa un aumento del 35% comparado al año pasado. Un total de 16 heridos y dos personas fallecidas. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Esteban Cárdenas, agregó que esta institución atendió 199 emergencias. De los cuales 167 corresponde a la atención médica de ambulancias, 12 incendios forestales, 3 incendios estructurales, un incendio vehicular, 14 eventos de materiales peligrosos, es decir, que involucran a manejo de gas y calefones, una inundación y un colapso estructural. La Policía Nacional desarrolló distintos operativos en la capital que arrojaron los siguientes resultados. 27 personas detenidas, 118 armas blancas decomisadas y 9 personas procesadas por el porte ilegal de armas de fuego. Existen 27 personas detenidas por diferentes causas. Esto es por transgredir el orden normal constituido, por delitos menores, las mismas que fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. La secretaria de Seguridad precisó que, a excepción de los accidentes de tránsito, las demás emergencias presentaron una disminución. Todo lo demás ha tenido un 20% de reducción. Colapsos estructurales, caídas de árboles, cierres de locales por luae. En los operativos ejecutados por la Agencia Metropolitana de Control, la Intendencia de Pichincha y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, se decomisó más de 1.727 litros de alcohol sin registro sanitario, una cifra que sorprendió a las autoridades. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Ahora les contamos que apenas un tercio de los concejales de Quito cumplieron hasta la fecha con los planes de trabajo. Esto según la iniciativa Ojo al Consejo. Hay ediles que tienen solo dos o tres proyectos de ordenanza presentados en más de tres años, mientras que la concejala que más propuestas ha realizado tiene 25 iniciativas legislativas. Revisemos parte de lo que ha sido la gestión del Cuerpo Edilicio de Quito. Quedan apenas seis meses para que se realicen las elecciones seccionales, es decir, la labor del Consejo Metropolitano de Quito está en la recta final. Lo lamentable, según Roger Celi, coordinador de la iniciativa Ojo al Consejo, es que apenas un tercio de los ediles ha logrado cumplir con los planes de trabajo, es decir, con los ofrecimientos de campaña. Desafortunadamente el del dicho al hecho tiene una brecha bastante amplia. Muy pocos concejales han logrado llegar a aprobar una ordenanza que beneficie a la ciudad de Quito. Muy pocos concejales han logrado implementar sus proyectos de acuerdo a cómo se prometieron, por falta de presupuesto, por falta de impulso político. En el 2019 fueron posesionados los 21 concejales, es así que llevan en el cargo más de tres años. Y según la información pública del municipio de Quito con corte al 5 de agosto, entre los ediles que menos proyectos de ordenanza han presentado están Orlando Núñez con dos proyectos, Luis Robles, Blanca Paucar, Paulina Izurieta, Omar Ceballos, Juan Manuel Carrión y Marco Coyaguazo, tienen tres proyectos, ya sea en conjunto con otros ediles o de forma individual. Amparo Narváez es la única edil que registra cero proyectos. Sin embargo, ella tiene apenas nueve meses en el cargo. Fue posesionada después de que Santiago Guarderas asumiera la alcaldía y asegura que su trabajo sea enfocado en otros ámbitos de acción. Nosotros hemos presentado una ordenanza para el levantamiento de hipotecas de los asentamientos humanos de hecho y consolidados, que no sé por qué no consta en el registro de la Secretaría. En el ámbito de la presidencia de la Comisión de Ordenamiento Territorial, pues se han aprobado 20 informes. No se ha visibilizado mucho este trabajo porque no soy de las personas que suele todo publicar, pero realmente este trabajo ha sido muy ardo, muy intenso. Por otro lado, la concejala que más proyectos ha presentado para su tratamiento es Mónica Sandoval con 25 iniciativas. Le sigue Andrea Hidalgo con 17 y en tercer lugar René Bedón con 12 proyectos. Lo que no existe por escrito, lo que no es transformado en una ordenanza, pues no tiene ningún impacto en la ciudadanía. Las mesas de trabajo, las reuniones, las inspecciones que se hagan, pues lamentablemente si no se transforman en normativa no pasan de ser buenas intenciones. Y de buenas intenciones no vive la ciudad. Desde el 2019 a la Secretaría del Consejo Metropolitano han ingresado 254 proyectos. De ellos, alrededor del 70% corresponden a regularización de barrios y asentamientos humanos. En nuestra próxima entrega les contaremos en qué se han enfocado estas iniciativas legislativas. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Este sábado en América vive El singular caso de Bruce Jenner El campeón olímpico y padre transgénero de las Kardashian Las curiosidades de un concurso de belleza de vacas lecheras Y la fantástica historia de quien creó el concepto de las pizzas a domicilio No se lo pierda A las 10 de la noche Teleamazonas El canal de la Copa Mundial de la FIFA A ver, a ver, ¿qué pasó? No es un tol show No Tampoco es un noticiero No es así, señora Lo único que sabemos es que aquí vas a informarte con humor ¿Esto qué es? Esta es una terapia de electroshock El laughter De lunes a viernes, 11 de la noche Teleamazonas El canal de la Copa Mundial de la FIFA Queremos vivir la emoción del fútbol con tu música Queremos que tú seas el creador de la canción del Mundial Escribe una canción original alusiva al Mundial de Fútbol en cualquier género Pueden participar músicos, aficionados o profesionales Ya sean grupos o solistas Sube tu canción a teleamazonas.com A partir del lunes 22 de agosto Y gánate 6 mil dólares en instrumentos y equipos musicales Gracias a Informusic El almacén musical número uno del Ecuador Participa en la canción del Mundial Por ayudar a su madre Hay hijos que están dispuestos a todo Para ser rico hay que empezar por algo El amor puede secar Comenzar a recibir dinero tuvo un efecto perjudicial en Leonardo Y evitar que veamos las señales ¿Estás metido, Leonardo? ¿Quiénes eran los Villegas? ¿En quiénes se habían convertido? Para Marlene sus hijos eran lo más preciado Ponte un desacaste todo Y es que ellos habían perdido el rumbo desde hace años Compraremos las conciencias que sean necesarias hasta las almas ¿Y tú? ¿Sabes qué están haciendo tus hijos? El cartel de los sapos El origen Muy pronto Tele Amazonas El canal de la Copa Mundial de la FIFA Me diagnosticaron que lo que yo tenía era cáncer Me dieron de baja, perdí mi trabajo Todavía estos ojos brillan por ensaltar agujas sin usar lentes Tu historia, historias como estas también merecen ser contadas Porque nos inspiran Y las vas a ver aquí en TV Ecuador Estreno lunes 22 de agosto a las 6 de la tarde 4 medallas en la Olimpiada Internacional de Historia La delegación nacional destacó en este evento académico realizado en Nueva York Ecuador tiene nuevos medallistas olímpicos Aunque esta vez no se trata de una Olimpiada Deportiva Sino de la de Historia Internacional Un evento llevado a cabo en las ciudades de Princeton y Nueva York en Estados Unidos Alejandra Lazo de 17 años ganó una medalla de oro en la categoría de debate Y también recibió una de plata y una de bronce en otras categorías Matías Falconi, de 14 años, también recibió una medalla de bronce Y la delegación se completó con Daniel Santana No había nadie de Latinoamérica Fuimos la única delegación de un país latinoamericano Entonces eso también fue chévere El mérito de la delegación ecuatoriana fue mayor Dado que las competencias se realizaron en otro idioma Un tremendo mérito porque además compitieron en inglés Esta era una competencia anglosajona Entonces ellos al tener el inglés como segundo idioma Se destacaron excelentemente bien Los representantes ecuatorianos llegaron a estas Olimpiadas Tras destacar en las eliminatorias nacionales Que se realizaron en el mes de mayo En las que participaron alrededor de 175 alumnos Entre 13 a 17 años Esto fue el resultado de una competencia nacional Entonces hicimos una convocatoria A través del Ministerio de Educación Para llegar a los colegios públicos, privados, en línea, todos Entre los eventos más destacados de estas Olimpiadas Está el modelo ONU Y la simulación de los distintos escenarios Que se realizan dentro de este organismo Y aplicamos las metodologías que tiene la ONU Resoluciones, debates, reuniones, sesiones En los mismos comités que tienen Asignan a cada persona un país En este caso yo fui Bélgica Y te presentan una situación Que tienen que resolver de maneras legales Con la posición del país Entonces en este caso fue la crisis de 1991 A pesar de su corta edad Los estudiantes deben conocer otros temas Que van más allá de la historia de los países Y de su pensum académico Les da la oportunidad a los jóvenes A presentarse como si fueran diplomáticos En el contexto de relaciones internacionales Aparte de saber historia Y la cuestión de geopolítica Uno para estar en ONU Tiene que saber ciertos principios No tan a fondo como uno lo supiera Si en serio los estudiara Pero derecho internacional, público, humanitario En algunos comités Aunque los modelos ONU se van realizando Hace varios años en el país Es la primera vez que un equipo ecuatoriano Participa en un evento internacional De estas dimensiones Es una actividad que acerca a los jóvenes A la política y a la diplomacia Motiva a los niños a que lean las noticias Estén enterados, estén informados Sepan quiénes están tomando qué decisiones ¿Quién sabe si de aquí saldrán Los nuevos negociadores O líderes diplomáticos del país? Ojalá que estos eventos Se repliquen con mayor frecuencia Tomás Chufardi, 24 horas Voy a encontrarte enseguida Las apariencias engañan Que no te engañen las mañas Oh sí